Cuaderno Agrario Cuaderno Agrario es un programa semanal sobre información agraria y agroalimentaria y se ocupa de las preocupaciones del sector, del día a día del sector y de manera especial, porque es un compromiso que tenemos en la productora, procuramos ocuparnos de las mujeres rurales, de su día a día, de sus ocupaciones, de su trabajo y de todas las circunstancias que les afectan. Contar mujeres casos de éxito, casos de liderazgo, contar sus experiencias, que ellas sean las que nos cuenten su realidad, que su voz tenga ese altavoz, pues es lo que intentamos. Cuaderno Agrario se emite en la cadena 7 Televisión y en Huelva Televisión, es un ámbito andaluz, pero luego también se emite en varios canales de América Latina a través del canal Agrotendencia, que es un canal de pago especializado en el sector agrario, entonces tiene bastante difusión en Latinoamérica. Además, pues tenemos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web, pues está perfectamente accesible, con lo cual el alcance realmente es universal. Nosotros hemos contado muchas historias de mujeres, porque una cosa importante es que las mujeres rurales son muy diversas y que nos han transmitido siempre un mensaje de fuerza, un mensaje de gran dignidad, un mensaje de, bueno, no importa, yo voy a hacer todo lo posible para que mi hija no tenga que enfrentarse a lo que yo me he enfrentado. Entonces, son tremendamente generosas, son muy diversas, pero sí que tienen un sentimiento de pertenencia colectiva que las hace más fuertes, yo creo. Es un trabajo muy bonito, que es un trabajo en el que aprendes todos los días, porque tienes a grandes maestras que sin pretender nada, pues dan ejemplos y enseñan y transmiten. Verlas superarse cada día, verlas esforzarse por aprender, por ayudarse entre ellas, y es una experiencia muy enriquecedora para nosotros. Sin nosotras no hay medio rural.